La Liga MX Femenil es un torneo apasionante pero limitado en cuanto a la competencia por el título. Desde su creación hace 6 años, solamente 4 equipos han logrado coronarse campeonas. Tigres, Monterrey, Chivas y América. Es innegable que las Amazonas de Tigres dominan la Liga con 5 títulos en su haber. Si bien Pachuca ha estado cerca del título con 3 finales perdidas, su proyecto es reforzarse con jugadoras de alto calibre como Charly Corral y Jennifer Hermoso han demostrado su competitividad. Sin embargo, más allá de estos equipos destacados, encontraremos una realidad preocupante. La Liga MX Femenil cuenta con 18 equipos, pero no todos han tomado el torneo en serio. Tenemos ejemplos claros de clubes que no figuran en la pelea por la liguilla. Equipos como Necaxa, Mazatlán, Querétaro, Santos, Atlético de San Luis y Puebla han tenido una marcada historia de irregularidad. Incluso equipos como Cruz Azul Femenil han tenido dificultades. ¿Cuánto tiempo tomará para que los equipos de la Liga MX Femenil sean más competitivos? Es importante que se tomen medidas para impulsar el crecimiento y la competitividad en la Liga MX Femenil. Todos los equipos deberían comprometerse y aprovechar esta plataforma para desarrollar el talento femenino en el fútbol mexicano. Es muy importante que equipos como Necaxa, Mazatlán, Querétaro, Santos, Atlético de San Luis, Puebla y muchos otros se comprometan a mejorar, a atraer talento y a trabajar en su desarrollo para que la Liga MX Femenil sea verdaderamente inclusiva y competitiva para todos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Déjame saber en los comentarios para ti cuál es la solución a esta problemática. Y recuerda que si no te quieres perder nada de la Liga MX Femenil, lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!